Suba la nota, es algo muy especial Tienes algo caribeño, no siento esos sueños Y son tan lataleños, que no quieres despertar No sé lo que está pasando, porque te quiero solo Tienes algo que me pasa, solo te quiero un poco De la carita, aunque te pides mi amor No sé lo que está pasando, pero no sé qué hacer con tu mirada Mi mente se acaba, no sé lo que también me va a hablar Yo tengo una pregunta para ti, me dice Pero si no me preocupa, tengo a la tanta obvivencia El juego me está sobre la obvivencia Como todo es un tema, tu naturaleza Es un poquito mío, es un gran abril Y son mi galeta, no te pides mi amor No te pides mi canción, parece que me podrá Es así, tú no sabes de libre Porque te naciste, no te diré, no te diré Lo que me gusta, no te pides, no te pides Lo que me gusta, no te pides, no te pides Lo que te pides, no te pides Con tu esperanza, te la hace de la gente Ay, 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 no sé qué hacer, me voló Si te besos y te toque Si estás cerca, me pides Pero si no, ay, 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 no sé qué hacer con tu vida Mi mente está acabando Que no sea tan viento que ya te llamas Listo, tu pochito Te pido, me lo aprendí Te pido, me lo aprendí Bajo la bendita, te pido, me lo aprendí Mi corazón se ilusionó y yo me ilusioné No sé cómo lo me pasó, yo me enamoré Tienes la bonita que quería el hechizo Con tu pelo griso No sé lo que me hizo cuando a los despecí Pero un día no se lo ponen Con el genera contigo de lo que sé Y cada día, al amanecer Me lo siento con la casa, que te lo vuelve a ver No sé lo que está pasando No sé lo que me pasa 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 Que no sea lo que me pasa No sé lo que me pasa Tu tim Botura Te pido, me lo aprendí Sí, sí, sí Sí, sí Sí, sí Sí Para todos los latinos, para todos los señoritas